Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa Que ella es sencilla y parece una diosa, la forma es hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas de que nunca te olvides de mí Te haré dolar a la estrella, si ahora verás que nací para estar junto a ti Y yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 bueno al infinito, y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 bueno al infinito, por ti